En ese nuevo buen video, les voy a enseñar a cómo descargar un video de Facebook en Android, en celular, de forma rápida y efectiva. Lo primero que deben hacer es, si están en la aplicación de Facebook o Facebook Live, cuando estén en el video que quieran descargar, seleccionan los tres punticos que aparecen en la parte superior a la derecha del video o la publicación. Y les va a aparecer copiar el enlace como última opción. Y ese enlace se va a copiar en los puertas papeles o ese link. Luego de esto, ese mismo enlace lo van a copiar en el navegador. Que tengan, puede ser Google, Opera Mini, cualquiera. Y se les va a abrir el video. Y iniciar la sesión, si no han iniciado. Y hacen lo que yo voy a hacer ahora. Le va a quedar así, por ejemplo. Luego lo que deben hacer es, después de la M, escribir BASIC. Después de la M, BASIC. Antes el punto. Luego reproducen el video. Le dan clic ahí. Que es el video. Y si quieren, lo dejan presionado. Después de reproducirlo. Y le pueden dar a descargar el video. O si no, también en los tres punticos le pueden dar a descargar. Y ya se está descargando el video. O sea. Otra forma es esta. Otra manera también. Si el video. Fue la persona originalmente. Lo subió. No fue que alguien lo compartió. Tiene que tomar como ejemplo. Ese video. De la ropa. El video fue el mismo que lo subió. No es no lo compartió. Hacemos lo mismo. Después de la M. Escribimos BASIC. Después. Tocamos o pulsamos. Como que si vamos a reproducir el video. O verlo. Y ya. Podemos descargar el video. Déjándolo presionando. Y se va a aparecer los 100. Descargar el video. Y ya. Finalmente. Se descargó el video. De Facebook. De cualquier celular. Puede ser. Puede ser de Android. De forma rápida y efectiva. Si les gustó este video. Denle me gusta. Les recomiendo que lo compartan. Que se suscriban a este canal. Activen la campanita. Para que vean todos los videos que voy a subir. Me gustó. Poder ayudarles con este tutorial. Gracias por verlos. Y hasta el próximo nuevo buen video. Adiós. Gracias. Gracias.